Duerme Duerme, cierra tus ojos Duerme, vas a soñar Sueña, dulce y bonita Que yo en ti voy a soñar Duerme, dame tu mano, coge tú la mía Duerme y hazme soñar Descansa, mi dulce niña Que yo en ti voy a soñar Duerme 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 Descansa Que yo en ti voy a soñar Que yo en ti voy a soñar Si me voy a soñar Yo, mi dulce niña Que yo en ti voy a soñar Tu me voy a soñar Gracias por ver el video.